Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo Si os acordáis, episodio anterior Y vamos a tener una batalla En teoría es fácil de ganar Pero igualmente quería hacerla Venga, vamos a ver como nos ponemos De hecho lo bueno es que tenemos ejército de sobra Para defender bien las posiciones Voy a ponerlo aquí Oro No sé Mejor ahí, sí Vale, por otro Que unos podrían llegar a venir Por aquí Pero yo creo que ahí pondría más a los guardias O incluso creo que solo con dos Nos vale, ¿no? Algo así Por aquí da como un poco igual O por aquí mejor La flota sí Nos la arribamos por acá Lo más cercano posible Así para tener Luego A estos aquí sacados Los legionarios Es que quiero mantenerlo Como la La vanguardia O sea La élite ahí Manteniéndolo bien fresquita Para que cuando eso Salir y A la borda Y generarla aquí Para motivar a las tropas Que yo creo que Donde va a venir Todo el peso También que hay escudos Más raros, ¿no? Porque estos Los tienen iguales O... Sí Qué raro Nunca había visto Romanos así Con escudos Que se asemeja mucho A los persas, ¿no? Ahí Al... No No me digas No Me digas Uy, qué susto Que esa distancia Vale, menos mal Bueno, hay que aguante No hay problema O sea Que va a venir Todo por aquí Válgame el cielo Ay, que se coloque Nada También en el de Havanguardia Pues venga Nosotros no vas a hacer menos Venga Joder No sabía que fueran tan malas Estas Hombre, son tíos conturbantes Así que ya ves tú Vaya más de cabeza Uno para el general Y el otro para acá ¿Qué pasa? ¿Están huyendo o cómo? Ahí venga Da igual que nos carguen Venga, por ellos Joder Y de paso Pillamos Sonderos y todo Distracción Distracción más que absoluta Joder Joder Sí que huyen ahora Joder Sí que huyen ahora Joder Sí que huyen ahora Joder No estoy Sugerí Encuentro Seguimos Atención ¡Felicidades! 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 Vale ¡Felicidades! ¡Felicidades!! Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Va, este vuelve, pues, de cabeza. Y este va aca. Ah, que vuelven. Vamos a disparar al general. Ya si. Lo malo es que no tengo tropas. No vas para el cuerpo, digo, cuerpo a cuerpo, sino para la distancia. Eso me puede matar mucho, pero venga. Una de nuestras unidades se ha quedado sin misión. Ya está aquí. Y mientras aquí están palmando como locos. A ver si el general enemigo palma ya de una maldita vez. Es que vamos, o sea, con los ataques a distancia es lo que me está matando mucho. Que tengo que sacar al general que va a ser lo peor. Ahí, venga. Si al final ni hemos usado todas las fuerzas, que es lo más triste. O sea, ha sido más un combate muy deshonroso en general. No, 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 no. Ya está. O sea, es como que llegan a un límite Y al límite ya Si eso, ya Cago Pues de acaso Es que lo sabía Sabía que lo iban a hacer, así que venga Anda, que estos se vayan para acá Están ahí sin resueño Pero venga, ya Ya que se encargue el general, que al general no le importa ¿Verdad? Están atacados por la retaguardia y todo Y están, fijaos Vale, atacan Pero no le van a hacer nada Le harán cosquillas Venga Que es lo máximo que le van a hacer Ahí, bajando los 100 En 0, Que rápido, eh Venga Y esto, a ver si Me acuerda Se acuerda para los otros Porque siempre estoy con lo de Venga, vamos a suprimirlos Y nada Bueno, ahí Si los alcanzo Voy a centrarme en estos Menos dos Menos dos, tíos Están conmocionados por el ataque a la retaguardia Uy Paso rozando Estos siguen corriendo Pero ahí llegamos nosotros Y la carga encima Buah Ala Se detienen ahí Miran para atrás En plan Venga, vamos a luchar No sé qué Tal Ala Retirada Ala Victoria ajustada 679 Nosotros 2311 Ellos De hecho creo que nos hemos quitado lo tonto una de guardias Que teníamos nosotros Ya de por sí Aunque bueno En parte me daría un poco igual Porque los guardias yo sé que no Tampoco es La gran cosa Y en parte nos vendría bien por eso Quitarnos tropillas Pero De hecho sería bueno sustituir ya Esto ya por cortes y magas Pero bueno Si Han aguantado Así que yo por mí Perfecto Joder he leído Si un craso Quien digo un craso Vale Pues vamos bastante bien La verdad señores Esto hay que decirlo La expansión Va perfecta Otra victoria Conquistador Flavo A este hombre Pues yo creo que ya Esos los usurpadores Ya Más que finiquitados Hemos ocupado Roma Tenemos Todo esto aquí Bastante bien Aunque veo ahí A este tío saqueándonos No me gusta nada Guau Pues Italia Entera Unificada Solo Bueno Si acaso Y Cerdeña Vale Pues hagamos Aquí Vamos a ponerles Bajo asedio Escalera Torre de asedio Ligera Tortuga Con el potencio De basada Y la protección Para la unidad Pero con un momento Lento Y poca manoe Realidad Calería ligera Un escudo móvil Sin revestimiento Protector Pues prefiero Una de estas Vale Asedio largo Germania menor Encima Bueno Pero Ah vale Con esto ya Unificaríamos El territorio Me parece bien Fuera 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 Los romanos Agarramos ahí Toca Muerto Ala No solo hemos asegurado Roma Sino que encima Como estáis viendo Los estamos expulsando Hacia el norte De una manera A ver Los marcomanos Que no son enemigos nuestros Y a los britanos Ah no Iban a venir a por mí Ah pues vayamos nosotros A por ellos Si tenemos Todas las provincias Bastante bien Creo que ya viendo Como está el punto Bueno Esto no lo podemos mejorar Algún directo Para más impuestos Podría haber En plan Porque no sé Si el de Sol Invictus No Esto lo cancelamos Y lo podemos enviar A otro sitio Venga Más tasa de impuestos ¿Dónde tenemos Más edictos? Aquí ¿No? O cosas por aquí Si me lo recuerdo Este Que lo voy a cancelar Pero porque me voy a centrar Principalmente en Roma Y aquí Deberíamos Ah bueno Este ya lo teníamos Pues pasamos a impuestos Impuestos A sacar más dinero O algo De alguna manera Vale Elegio Tres Y lírica Vale Así en el siguiente Ya vamos de cabeza Listo A ver si ahora Con los edictos Esto sube de dinero Yo supongo que sí Hostia ¿Qué? Señores Esto me lo tenéis Que permitir O sea Dejadme Es que esto Esto hay que hacerlo O sea Una legión Con una Sola tropa Venga Vamos a conquistarnos Aquí Madre mía Esqueles Roma Contra los Galoromanos Yo creo Que está mal escrito Sería solo Con una guerra Pero bueno Ah vale Este ya sé Cuál es Me refiero De escenario Vale Pues mira Uno por acá Con este por acá Y los guardias Por acá Yo creo que con el combo De De que por un lado Así para verlo mejor Ahora Escorta de la guardia imperial Gala Lo peor es que se están Recuperando Pero me da rabia Que me quieran Hacer perder El tiempo De esta manera Que me da rabia No sé, hay que frenarlo como sea. O no, venga. A ver, que se colocan rápido, venga. Carga. A ver, lo guay. Que no sé si podré hacerlo. Ah, sí. Para que ahora se pongan a disparar aquí, como están a los lados. No. No. Desgraciados. Desgraciados. Me vais a hacer perder tiempo. Todo por una maldita tropa de mierda. Vamos. ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! Ah, esto ya me va a dar igual. Sí, da igual ya. Joder... Bueno, también es que son élite. También hay que reconocerlo, pero no sé. Ay, pues... Ahora habrá que retroceder para recuperar el territorio. Todo por una tropa. Bueno, por un general. Con un solo... Nada, es que... Fastidia muchísimo. Fastidia muchísimo, señores. Ahora no, pillamos Coria. De vuelta. Es que me vuelvo de agujero. Ha dicho ahora, seguro. Y todo porque también las tropas no estaban del todo recuperadas. Y bueno, un montón de hierbas. Es que no les iba a seguir. ¿Para qué? No me he perdido. Ay... Lemuria. Lemuria. Los espelhos muertos sin descanso. ¿Para motivo? Vale, sí, es que la memoria de fantasma de mis padres me ha dado heridos. El cuarto, influencia latina. Por tampoco lo me digas El tío lo malo es que va a poder irse Si quiere Vale, el tío este aquí Si se ha recuperado Vale, vayamos Ya entrando una maldita vez de aquí Las tropas de aquí Que es Bueno, ya por si el tío está desgastado Algo que me dé dinero Mariela de los marineros Algo que me dé dinero Rico, rico Hombre, hacer un taller No nos da dinero Venga va, medio lano Ahí va, vamos a meternos ahí de lleno Como van yendo Ahí se están desgastando 108, va En cuanto En un turno se rinde O sea, en la siguiente batalla Pues Voy a pasar igualmente Pero porque no hay mucho más que hacer Salvo esto Ya vamos ahí directos a la batalla Que intentarán parar el asedio Asesinándomelo Ya la he intentado varias veces Y mi personaje ahí aguanta ¿Lo ves? Claca Ala, muerto Bueno, a los romanos No creo que haga falta Batalla de las gordas Ahí llega la defensiva Nos matamos Porque luego ahora Si no se rendían en este Les ocupábamos Vale, se corre Y ahí ha ido a A defender rápido Porque ha visto Ha visto que estábamos nosotros ahí Y en plan Que vamos a pillar Me gustan mis vasallos ahí Que están controlando Vale Voy a retirarme Pero porque quiero que sean Ahí Perfecto No O la hago Veo yo mejor hacerla Fíjate Además me están atacando Va a ser defenderme Que carguen Y mientras yo ahí Con los agravos Piu-piu Con los La caballería ahí Atacándole por las espaldas Y demás Y va Esto nos lo vamos a llevar Rapidísimo Así que nada señores Voy despidiéndome por aquí Espero que os esté gustando La serie Y nos vemos en un próximo vídeo Cuidaros Deusbol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!